Centroamérica sufre en sus carnes el drama del desplazamiento forzado, hay cifras que son incontestables, más de medio millón de solicitantes de asilo y refugiados de esta región a finales del año 19, casi 100.000 nicaragüenses solicitando asilo en Costa Rica y más de 300.000 desplazados y desplazadas internas en Honduras y en El Salvador. Son cifras alarmantes si se tiene en cuenta la población de estos países. Por tanto, España apoya plenamente los mecanismos regionales como el MIRPS e internacionales como el Pacto Global sobre los Refugiados y las Migraciones para hacer frente a estas crisis. Y esta plataforma busca apoyar los esfuerzos de los países MIRPS para ofrecer protección y soluciones para los desplazamientos por la violencia en Centroamérica y México y para movilizar el apoyo de otros actores internacionales, nacionales, ya sean públicos o privados. Queremos tener un impacto real para mejorar la situación de los desplazados forzados y de las comunidades que los acogen.